Estamos en Avenida Tasqueña 1291, con el temblor se cayeron los departamentos, se prendieron el edificio y los departamentos están totalmente, que no se habita nadie. Estamos en la calle, en la vil calle señorita, y he dormido en el parque, y no hemos tenido ayuda de nadie, y lo que pedimos es ayuda para restaurar el crédito, porque ya pagué mi departamento, tengo 27 años de vivir ahí señorita, entonces mi preocupación es estar en la calle o pagar una renta, los 3 mil pesos que nos dan para ayuda, muchas gracias al gobierno, pero no nos alcanza. No somos nada más nosotros, son muchos condóminos que hay alrededor y que están viviendo yo creo que la misma situación, yo invito a todas esas personas que están viviendo esa condición, que están viviendo en la situación que nosotros, a que hagamos un frente común para apoyarnos todos con respecto a la situación que estamos viviendo. Mi esposo y yo ya de la tercera edad, y no tenemos recursos, vivimos de lo que ahorita nuestro hijo nos ayuda, entonces sí estamos viviendo una situación difícil, porque ahorita estamos comiendo de lo que dan en los lugares donde hacen comida y todo eso, vivimos aquí, estamos aquí, entonces sí estamos expuestos incluso a enfermarnos. Sobre de esas donaciones que se han hecho, cómo las están manejando, si es por préstamos así, por ejemplo en nuestro caso, cómo vamos a adquirir una deuda de esa magnitud, no podríamos con ella. Gracias.